¡Atrápenlo del Bunker! Bunker... ¡Atrápenlo! ¡Objetivo alcanzado! ¡He perdido! Truho 7 Cuartozed Breath ¡Bafu Door running 3 Agrícero 1 Unido 8 3 3 2 ¡Suscríbete! 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 ¿Ha vuelto ya el jefe del viaje? Sí, ya está aquí. Creo que hoy tiene alguna reunión. ¡Ah! Por eso hay tanta seguridad. ¿Quién es el pez gordo? No sé. Y prefiero no saberlo. ¡Y ahí está! Supongo que yo tampoco. ¡Encuéntrelos! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Matelo! Cu- ¡Cuidado! ¡Cudavo! 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 ¡Párenlo! Veo ¡Fabrenlo va! ¡Fabrenlo! ¡Cudavo! 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 ¡Arrumpe! ¡Frá Resume! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le veo. Gracias. 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 Me atraparán vivo. No tienes escapatoria, cerdo. Suelta el arma. No. 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 All right, Vergara. Plate time's over. What's your connection with Prometheus? And what about the seaward star? Talk! You're too late. Romulus is already on its way to Tampa Bay aboard the seaward star. You'll never make it in time. And besides, it's too heavily guarded. No, 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 no. No, 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 no. They will be killed. I can let that happen. I won't let that happen. What are you doing? It's the only way. Forgive me, Lord. Damn it! I won't let that happen. I won't let that happen. I won't let it happen. I won't let that happen. I won't let that happen. God bless you. I love it. That's what I love. I love it. Gracias.